Aspirante a Diputación por Heredia, Mario Villamizar, Movimiento Libertario Los índices de desempleo de la población con discapacidad son sumamente altos. ¿Qué legislación promovería para generar el empleo de las personas con discapacidad? Como lo mencioné anteriormente, en el último censo dice que más bien aumentó el nivel de desempleo de la población con discapacidad que rondaba el 60% y ya está por encima del 62%. Como les mencionaba, lo vemos dentro de un marco específico donde en el país más de 300 mil personas están con desempleo y la estrategia va en dos sentidos. Primero, incentivar el emprendedurismo a través de programas que fomenten la creación de micro, pequeñas y medianas empresas las cuales no solo puedan generar autoempleo, sino puedan fortalecer el empleo en diferentes zonas de carácter rural principalmente. Para esto pedimos un acompañamiento de la mano de los servicios no financieros del INAH a través de capacitación, apoyo, asistencia técnica para estos emprendedores, pero además de todo el sector financiero, que realmente lo que tenemos es una banca comercial y no una banca para el desarrollo. Y en otro sentido es incentivar que el sector público pueda generar mecanismos de teletrabajo para las personas con discapacidad y cualquier otra población que les permita no tener que trasladarse a los lugares donde van a ejercer su empleo, sino de en sus propias casas poder adecuar espacios para que puedan realizar sus labores. En esas dos líneas principalmente es que enfocamos el mecanismo para disminuir lo que es el desempleo tanto en la población como en discapacidad como en la población en general. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.